Música Después de la vuelta, suena cruzando cuarteles por San Rafael Música Ay, no más pasando el puente, está el compadre llante Que aparte del parque cero, dice que nadie hace el vino que muere Música Por la calle larga llegué a Villa, por los beseros de tuyo Por los tromperos de ayer, por el duro pero un grito Y un dulce como yo vuelve a florecer Ya dejé atrás la carilla, hoy llegando a desalivar Una lágrima al respeto, San Rafael Alba Cuando estoy lejos del verde, carilla y salí de solo, no, no más Música 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 Música